Para mí, el problema más determinante de la hermosa festividad de la Yalaguetza es que los pueblos originarios no son retribuidos económicamente. Ellos nos entregan bienes tangibles para admirarlos, como sus artesanías, y también sus bienes intangibles, como sus danzas y tradiciones. Esto ha sido así durante todas las emisiones de la festividad. Los derechos se van ampliando de acuerdo a las necesidades y perspectivas de las sociedades. Si bien es cierto, anteriormente no se hablaba de derechos intangibles, ahora sí se les reconoce. Por eso, debemos actualizarnos en la exigencia de los nuevos derechos reconocidos. La Yalaguetza es una expresión profunda de la vida de la sociedad oaxaqueña. Por eso, debe ser regulada para evitar la apropiación cultural. Esta se da cuando una cultura absorbe las expresiones culturales de otra cultura para beneficiarse económicamente de estas expresiones y además se hace de una forma banal. Como claro ejemplo, tenemos el caso de la diseñadora europea que expuso como sus diseños tejidos tradicionales de Tlahuitoltepec. Este mismo caso se podría dar con las danzas y tradiciones que se presentan en la Yalaguetza. Independientemente de mi opinión, cabe destacar que el ciudadano y doctor en Derecho Jaime Alier Campuzano ha buscado defender la cultura de los oaxaqueños. Promovió un escrito con número de expediente 110 en la 62ª Legislatura para que se reformara el artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca, con miras a que la festividad sea inscrita en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Pero esta legislatura fue cambiada y no se le dio contestación al escrito, por lo que se violó el derecho de petición establecido por el artículo 8º constitucional. Entonces, el ciudadano buscó la justicia con el amparo de número 1456-2017 y hasta la fecha no se ha resuelto. Concluyo. Es importante que se protejan los derechos culturales con la finalidad de preservarlos y también es importante que aquellos que le dan vida a las expresiones culturales se beneficien directamente de su obra, porque en tanto no suceda, se podrá equiparar con un trabajador que está en una jornada de 8 horas al día y que no se le paga. Yo soy Ana Aguilar para El Imparcial de Oaxaca.